Que se cierra de modo que no permite pasar el aire ni los fluidos. Ejemplo. Cámara hermética. Impenetrable, incomprensible o cerrado. Ejemplo. Gesto hermético. Respuesta hermética. Otra vez. Que se cierra de modo que no permite pasar el aire ni los fluidos. Ejemplo. Cámara hermética. Impenetrable, incomprensible o cerrado. Ejemplo. Gesto hermético. Respuesta hermética.